¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3617 del 4 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran difancioqueña carga de premios. Si esperas para actualizarte, cómprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el 7, 4, 8, 0. Pero, repito, el número ganador es el 74, 80. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!